La bolsa de valores de Estados Unidos acaba de tener sus peores 6 meses en más de 50 años 6 meses terribles donde muchas personas han perdido muchísimo dinero y en este video te voy a revelar cuánto dinero he perdido yo si realmente he perdido dinero y una estrategia que estoy siguiendo para minimizar estas pérdidas y maximizar mis ganancias en el futuro ¡Comenzamos! Música Hola inversionistas ¿Cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de educación financiera y vámonos directo al grano Mira nada más que terrible, el S&P 500 ha tenido los peores 6 meses en más de 50 años desde 1970 no he tenido unos 6 meses tan malos el S&P 500 ha bajado en estos 6 meses un 21% incluso los bonos de Estados Unidos hay un índice que también ha bajado 10% hasta los bonos han bajado allá y allá en Estados Unidos es muy común una estrategia de 60% en la bolsa 40% en deuda y hasta los asesores financieros están pensando que a lo mejor requiere un pequeño ajuste por lo que está pasando con la bolsa ahora tal vez se preguntan bueno ¿y por qué está pasando eso? pues hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre hay una inflación muy muy alta que no habíamos visto en décadas todo eso sumado, una posible recesión, lo que pasa en el extranjero con Rusia, con Ucrania, etc. la verdad es que genera mucho miedo y eso hace que las personas salgan, los precios activos bajen tengamos caídas como las que estamos viviendo ahora aquí te quiero platicar algo de historia y este es mi cuarto año invirtiendo en la bolsa yo empecé a invertir en 2019 y fui muy afortunado porque entré en 2019 y luego en 2020 ¡pum! se viene la caída del coronavirus la peor caída en semanas histórica jamás había de una caída tan rápida debajo como un 30% del S&P 500 y luego después se fue recuperando pasé por esa crisis y luego un año bueno, 2021 muy bueno y ahora viene 2022 y otra vez los peores 6 meses en 50 años entonces la verdad he adquirido muy buena experiencia porque desde que entré ya han tocado momentos muy muy malos caso contrario, si hubieras entrado a lo mejor en 2010 de 2010 a 2020 la bolsa nada más subía y subía y subía y subía entonces pues realmente no puedes adquirir mucha experiencia ahí cuando más experiencia adquieres es cuando los momentos son complicados cuando hay personas subiendo si nada más pones dinero y crees y crees y crees realmente no aprendes mucho pero aquí créeme que he aprendido muchas cosas entonces afortunadamente la he sabido navegar bien a lo largo de estos 4 años que estoy invirtiendo en la bolsa y esta no va a ser la excepción sin embargo ahorita obviamente me encuentro en números rojos porque todavía no hay una recuperación y te voy a mostrar exactamente cuánto dinero estoy perdiendo si lo vendiera el día de hoy entonces mira, este es mi portafolio GBM es un portafolio público donde cada mes lo actualizo y aquí está la actualización de este mes a inicios de julio de 2022 ahorita el portafolio vale unos 312 mil pesos lleva menos 32% o menos 76 mil pesos que si yo lo vendiera hoy lo que ha acumulado este portafolio lo empezó hace 6 meses yo perdería 76 mil pesotes entonces la verdad este mes va bien lo que va de julio van como 3 días pero en general ha bajado muchísimo la bolsa 20% del S&P 500 el Nasdaq lleva un menos 30 yo estoy más tirándole al Nasdaq como con un menos 32 porque mira las posiciones que tengo todas están en rojo no hay ninguna excepción todas en promedio están en rojo tengo desde fideicomisos de bienes raíces en hoteles en México hasta acciones como Airbnb como Amazon Activision Blizzard Google Facebook Nvidia y Paypal la peor inversión que he tenido y es la empresa que más me gusta pero es la que más ha bajado es Facebook ahora se llama Meta lleva un menos 38% y como es donde más dinero había puesto nada más de esa llevo menos 38 mil pesos es decir casi la mitad de la pérdida virtual que tengo viene de una sola empresa afortunadamente he estado diversificando y bueno pues lo malo es que en donde puse dinero también todo ha bajado en general todo ha bajado es algo normal y así están los números ahorita ahora que he estado haciendo compré como cada mes más acciones durante junio estuve comprando algunas acciones de Airbnb puse 20 mil pesos y algunas acciones de Activision Blizzard con 9 mil pesos para sumar las posiciones que ya tenía esto con la idea de seguir promediando mi costo hacia abajo yo estoy aprovechando que los precios son más bajos de lo que yo invertí sabiendo que al hacer un análisis numérico un análisis fundamental muy completo yo tengo la seguridad que esas empresas no van a desaparecer con la recesión me gustan los números que traen me gusta la evaluación sobre todo porque ya está más barato entonces espero en unos 3, 5 años ver buenos resultados con la mayoría de las acciones Activision Blizzard probablemente sea más rápido ya que es una jugada de una adquisición de Microsoft que está haciendo donde si se concreta va a tener un rendimiento del 10, 15% o mejor un poquito más esto comenzó desde 2021 y es que en 2021 como te decía fue la caída del COVID en marzo de 2020 y desde ahí hubo una recuperación muy buena 2021 fue un año espectacular donde los que tenemos inversiones en la bolsa que afortunadamente ya está bastante cargado en la bolsa porque en el COVID aproveché y compré todo lo que pude e invirtiendo mes con mes llegué a un problema estaba ganando mucho dinero en la bolsa y eso créeme que era un problema porque ya me era difícil invertir en algo más a los precios actuales las valuaciones eran muy altas y para mí era complicado comprar algo muy caro porque probablemente no lo iba a poder vender más caro y luego a lo mejor se iba a desplomar que lo que está pasando ahorita iba a terminar perdiendo dinero entonces ¿qué empecé haciendo? empecé diversificando en vez de seguir invirtiendo en la bolsa empecé a invertir dinero en bienes raíces en inmuebles y ahí puedes ver videos de hace 11 meses donde te comparto que compré en primer departamento 1.3 millones invertí 150 mil pesos en paneles solares compré un segundo departamento unos meses después y después de primero pausar mi inversión en la bolsa para invertir en otro lado la bolsa seguía subiendo ya estábamos como por octubre y yo empecé a vender mis inversiones empecé a liquidar todo lo que tenía de octubre a diciembre fue vendiendo todo poco a poco porque ya se me hacía una locura ya se me hacía que los precios eran demasiado altos yo te avisé en videos te iba actualizando lo que iba haciendo total que de octubre a diciembre liquidé todo lo que tenía con la intención de traerlo a México porque lo tenía en Estados Unidos y empezar a invertirlo otra vez pero el problema es que yo veía que esto se iba a poner muy feo entonces no quería invertir todo de un golpe sino que empecé haciéndolo poco a poco dinero es cuando abrí el otro portafolio el portafolio público y empecé a invertir ese capital que tenía ahí de manera progresiva esperando que los precios bajaran para seguir promediando que es lo que sigo haciendo actualmente ahora también en octubre cuando liquide la gran mayoría de mis acciones junté lo que tenía y compré una casa aparte de los departamentos compré una casa esto con el fin de diversificar el dinero porque yo veía cosas malas para la bolsa simplemente ya no veía buenas oportunidades era muy difícil empecé a vender todo y a moverlo a otro lado con el fin de esperar a que bajaran los activos y luego volver a ubicar capital ahí entonces yo en los videos de este año te he estado mencionando mucho tienes que tener una alta liquidez una alta liquidez que tengas dinero disponible para invertir ¿qué significa eso para mí? mira nada más lo que tengo en la bolsa ahorita son 312 mil pesos que invertí como 400 porque ya bajó 76 entonces por esto unos 400 invertidos que han bajado un poco pero mira lo que tengo en liquidez esta es la cuenta en CETES donde he concentrado la mayoría de los recursos antes lo tenía en Geibanco tenía una parte en Sofipos tenía una parte en Stablecoins todavía tengo algo ahí pero la gran mayoría está aquí esta cuenta ahorita acumula casi un millón de pesos son 962 mil pesos que es dinero que está ahí en bondía simplemente me va generando un rendimiento superior al 7% al año con un riesgo muy bajo y este sí pues probablemente no vaya a bajar yo termine teniendo un rendimiento seguro yo hoy invertí 400 en la bolsa pero tengo un millón en otro lado eso quiere decir que mi portafolio está bastante diversificado y si nos vamos a la distribución aproximadamente tres cuartas partes del dinero que tengo disponible entre acciones y liquidez está en CETES es decir está en algo muy seguro que no está perdiendo dinero y el otro 24-25% está en la bolsa de valores entonces cuando ponemos esto en perspectiva deja hablarte un poquito de la gestión de riesgos porque eso es bien importante puede parecer que como fueron los peores 52 años en la bolsa de valores los que estaban muy cargados a la bolsa efectivamente la están pasando muy mal pero que crees yo no porque porque tengo una buena diversificación y una gran posición en liquidez entonces aquí te estoy haciendo un resumen de cómo se ve esto en los primeros seis meses del 2022 en total considerando la diversificación la bolsa de valores lleva menos 32% que son menos 77 mil pesos aproximadamente este monto entre lo que yo tenía en Geibanco al 8% de otros instrumentos en los primeros seis meses aproximadamente me generó un 4% no es mucho de renta fija pero ha sido algo estable que son 38 mil pesos porque el monto es prácticamente el triple de lo que tengo en la bolsa entonces ya cuando haces el ajuste de lo que he perdido en la bolsa si lo vendiera hoy más lo que he ganado en renta fija en total llevo menos 38 mil pesos en los primeros tres meses que cuando lo comparas con esa distribución total de la bolsa y renta fija que tengo otros activos pero eso no lo estoy poniendo aquí me da un menos 3% es lo que llevo menos 3% después ya dices oye del menos 32% que se ve nada más en la bolsa pues llevas nada más un menos 3% en total la verdad es que no está tan mal y cuando te pones a pensar que todavía falta 6 meses para cerrar el año solamente el año calendario es el que se cierra se ve el rendimiento de todo el año vamos a decir que la bolsa se mantiene igual que no hay recuperación tampoco que no baja más y si puede bajar digo esto no es una suposición pero imagínate que se queda igual que yo siguiera con el menos 32% también porque estoy promiando hacia abajo etcétera y el renta fija simplemente me va a seguir dando lo mismo como el 8% al año entonces ya en vez de llevar el 4 por 6 meses pues llevaría el 8 por los 12 meses que es algo muy razonable incluso podría ganar más si lo pusieran otros instrumentos no se ponen algo estable un 8% fácil de obtener entonces con un menos 32% en la bolsa final de 2022 y un 8% en renta fija por la distribución que tengo yo tendría números rojos menos 76 mil pesos en la bolsa pero tendría en ganancias en números positivos 76 mil pesos en renta fija entonces cuando los lo ajustas 76 menos 76 da 0 quiere decir que yo cerraría el 2022 que si sigue con estos números sería el peor año en décadas yo no perdería dinero quedaría tablas por esa distribución de renta fija contra renta variable ahora te mencionaba que tengo otros activos bienes inmuebles tengo 3 propiedades la casa y 2 departamentos los departamentos están en construcción el siguiente año me los entregan la casa pues ya la tengo tengo la escritura vivo en ella entonces nada más entre esos 3 inmuebles en lo que va de octubre a ahorita que es más o menos cuando los fui adquiriendo ya más o menos vamos a ir a casi un año han subido como 600 mil pesos entonces al final del año si eso se mantiene vamos a ir que ya no sube más a lo mejor sube más voy a quedar tablas respecto a las acciones y la renta fija pero voy a tener una ganancia de capital no realizada de 600 mil pesos por los inmuebles que tengo simplemente porque subieron de valor su valor de mercado es más alto y si yo los vendiera pues voy a cobrar algo de eso obviamente pagaría algo de impuestos pagaría algo de comisiones pero algo me quedaría entonces muy probablemente como yo no lo voy a vender la ganancia ahí sigue voy a terminar el 2022 con números buenos si bien no hay una ganancia en la bolsa lo demás lo compensa y aquí es donde te menciono mucho la diversificación la alta liquidez puedes tener el peor año en la historia en la bolsa yo hace 52 años todavía ni siquiera nacía pero que crees yo probablemente ni siquiera pierda dinero en el peor año en décadas entonces fíjate yo puedo dormir tranquilo sin preocuparme por lo que va a pasar por mis inversiones al tener ese colchón financiero en efectivo en inversiones no líquidas como inmuebles que si bien no son tan fácil de vender se puede vender en el caso de que lo necesites o veas mejores oportunidades y por eso es bien importante que entiendas la gestión de riesgos ahorita en estos momentos es muy bueno tener una alta liquidez que te permite aprovechar oportunidades cuando se presenten y por ejemplo la bolsa sigue bajando que es algo muy posible yo tengo suficiente capital para seguir aumentando mis posiciones como lo hago mes con mes esto me permite promediar mi costo hacia abajo y cuando venga la recuperación económica que los ciclos de las reacciones son como 18 meses en promedio yo voy a tener rendimientos muy altos estoy comprando barato estoy comprando barato estoy comprando barato baja 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 yo sigo comprando tal vez a finales de 2023 o más probablemente yo creo que hasta 2024 empecemos a ver esa recuperación y los precios de nuestros activos suban suban y ahí ya podemos considerar tener ganancias si vendemos o simplemente seguir acumulando mira eso es de manera muy transparente como encuentro ahorita la verdad es que hay muchas inversiones más pero esto simplifica bastante bien todo me encantaría que me dejaras tú en los comentarios cómo estás diversificando para protegerte de esta gran caída en la bolsa y sobre todo qué estás haciendo para poder aprovechar las oportunidades espero lo que llevo diciéndote meses junta liquidez junta liquidez ten una posición efectiva el dinero es poder lo estés haciendo imagínate el caso de una persona que invirtió todo en la bolsa ya se quedó sin dinero y hasta quiso meter su fondo de emergencia esa posición no es una posición de poder si la bolsa sigue bajando la persona ya valió porque ya no tiene dinero para invertir entonces trata de no hacerlo yo por eso estoy diversificando con ser una liquidez muy alta y también creen que a veces es difícil ves los precios en la bolsa muy atractivos y ahí tengo dinero guardado porque no lo inyecto todo de golpe pero no puedo la verdad es que prefiero tener la posición líquida alta porque todavía no veo una recuperación pronta entonces hasta que a lo mejor ya vea que la economía va mejorando y todo tal vez inyecto de manera más agresiva capital ahorita creo que es mejor tener la liquidez que meter todo de un golpe pero poco a poco lo voy a ir haciendo y eventualmente lo que tengo en efectivo lo voy a terminar poniendo en la bolsa a precios muy baratos generándome retornos espero que exuberantes te lo platicaré a lo mejor en un año o dos años cuando se materialice si es que sucede y si tú dices oye y esas oportunidades donde las encuentras bueno mira tenemos un grupo en Discord y ahí tenemos herramientas para que tú las puedas encontrar y también lo que yo voy comprando te lo voy compartiendo oye estás que invertí tanto aquí invertí tanto allá para que tú le eches un ojo a lo mejor te interesa puedes hacer lo mismo puedes analizarlo puedes hacer otras cosas la información está ahí si te quieres unir el enlace está abajo en la descripción en los comentarios y bueno pues acuérdate de seguirme en todos lados como Mario Cucion Financiera Facebook, Instagram, YouTube, TikTok tenemos ahí el podcast Campeños Financieros aquí les dejo la información por si los quieren ver martes y jueves a las 4 pm en diferentes canales bueno pues acuérdate de la frase del canal el mejor momento para invertir era hace 20 años el segundo mejor momento para invertir es hoy por tu éxito financiero hasta la próxima